En el video de hoy jugaremos GTA V Online con mis amigos Pancracio, Danny, Bermond y yo Nos enfrentaremos en una batalla por equipos Y de un lado tendremos a los corredores que tendrán que hacer parkour y llegar al final Y del otro lado el equipo de los coches que intentará matar a los corredores Y ahora si comenta un emoji de explosión También deja tu like para más sábados de GTA V Y suscríbete para llegar a los 10 millones Bienvenido Estamos por ahí pochi 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 Soy Silvio y estamos Soy un chiquito Pero bueno estamos en un nuevo video de coches versus Corredores Y bueno hoy estoy con mi compañero español Perman Vamos a ganar Van a perder amigos También estamos contra Pancracio y contra Danny Que ahí tendrán sus perspectivas Y bueno el chiste Perman es que lleguemos de aquí Hasta... ¿Hasta dónde? ¡Qué mecha güey! ¡Su mecha! No se me cayeron ¡Ay! 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 ¡No se me cayeron! ¡No se me cayeron! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Eh! ¡Porque hay un chango! ¡Vuelva! El chiste... ¡Soy yo! ¡No! ¡Déjame! El chiste es que lleguemos de aquí hasta allá Perman a la punta ¡Ah! ¡Ah! ¡Maltrato animal! ¡Maltrato animal! ¡Maltrato animal! ¡Maltrato animal! ¡Aléjate de mí! ¡No va! ¡Súbete a tu coche que es trampa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Súbete a tu coche que es trampa maldito! ¡Maldito! ¡No Perman! ¡Nosotros somos legales Perman! ¡Vente! ¡Ay Dios! Puedo bailar y todo ¿Por qué te subes a la bicicleta imbécil? ¡Ah! ¡Qué relación! ¿Qué es esto, güey? Seguí está loco Vale, permisito ¡Sácate de aquí, chichango! ¡Sácate de aquí! ¡Chango eres tú, bandito! Pues sí, espera que voy a caer Voy a ponerme el arma Vale, así, con cuidadito ¡Vámonos! ¡Tengo granadas! ¡No! ¡No, oso! ¡Sorre! ¡A la mano! ¡Oh, manches! Bueno, qué buen tip te tocó ¡Uy, quedó como Yamcha! Bueno, da igual El que te entendió Vale Aguanta, cruzamos el molino Vale, con cuidadito ¡No digas eso! ¡No digas eso! Desgraciado ¿Algún problema? Bueno, aquí con cuidado No hay ningún molino Que me mate por aquí Vale, todo bien, todo bien ¿Y sus desgraciados dónde están? En ningún lado Por ahí, por ahí En un zoológico Ahí lo estoy viendo Los dos desgraciados Y yo estoy yendo lentito Porque me da miedo Tengo al molino El molino me prote... ¡Ah! ¡No, manches! El molino me odia El molino me odia Vale, con cuidadito Cuidadito Que no me pegue el molino Y ahora Hola, chicos ¿Cómo? ¡Ay, su madre subieron! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! El equipo rocket, hermano Lo bueno es que los chicos Somos buenos escalando ¡No! ¡A mí ya me llega! ¡Sí! ¡Dale! ¡Cuidadito Cuidadito Cuidadito ¿Qué te gusta? Mira ¡Eh! ¡What! ¡No, Silvio! ¡Se acaba de caer! ¡Yo te agarro, man! Me puse a bailar, hermano Y me tropecé Solo por hacer esa cagada Siguiente ronda Ahora permonillos Somos los desgraciados Los que van en coches A ver, voy a subirme Este de aquí Que me gusta más Este que parece un buggy Sí, este se ve más rico ¿Qué están haciendo? ¡Lánzales granadas! ¡Ya la estaba y toda la mala! ¡Que se mueran! ¡Que se mueran! ¡A la madre! ¡Esperate que este coche ¡Se mueve mucho! ¡Ya lo veo! ¡Vale! ¿Por qué Dani murió? ¡Puera! ¡Puera, chula, hélice! ¡Puera, chula, hélice! ¡Muere! ¡Aquí no hay nadie! ¡Me cae encima! ¡Puera, chula, chula! ¡Me equivoqué de ropa, güey! ¡A mí la hélice me titula! ¡Ahí te voy, pa' que eras yo! ¡Jamás me atraparán! ¡Ahí te voy! Bueno Estuvo medio cerca, ¿eh? ¡Puera, chula, chula! ¡Vale, chula, 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 chula! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Ahí está un coche que se gira mucho! ¡Eh! ¡Me están disparando! ¡Toma, granada! ¡Toma! ¡No mames! ¡Esta madre no llega, güey! Espérate, para acá estaba pancracio, creo ¡No! ¡Ya está cruzando, hermano! ¡Qué pedo! ¡Toma, granada! ¡Toma, granada! ¡Llegué! ¡Más o menos! ¡No, no me llega! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Lanzó granada! ¡Toma, granada! ¡Ya, se muere, se muere! ¡Ah, desgraciado! ¡Eh! ¡Casi me revienta esa! Espérate, pancracio, ahí te voy, desgraciado ¡Ahí te voy, maldito! ¡Esto es trampa, eh! Ya, es que tengo que subir perfecto, hermano Sin que me dé la... ¡Granada! ¡Maldito! ¡Ni madre es que avientas granada! ¡Ahí te voy! ¡Ay, cabrón! ¡Pancracio, hermano! ¡Vente, vente, vente! Creo que no puedo cruzar la hélice, güey ¡Vente, vente! ¡Ya! ¡Ah, huevos! ¡Maldita hélice de miércoles, hermano! ¡Salta! ¡Sal! ¡Pancracio, pancracio, pancracio! ¡Pancracio, pancracio! ¡Pancracio, te alcanzo! ¡Aguántame! ¡Ya voy! ¡Este parkour es un poquito complicado! ¡Ya! ¡No, pancracio, el perro! ¡Casi! ¡Toma granada, Silvio! ¡Puera, me carna que estoy haciendo parkour! ¡Olínalo! ¡Ay! ¡Sí! ¡No! ¡Casito lo reviento el coche! ¡No ha sido parkour para el coche, hermano! ¡¿Cómo pasó aquí, Dani? ¡No puedes! ¡No, un gato! ¡Frun se las nalgas, hermano, y salta! ¡Frun se las nalgas! ¡Aquí llegué, pancracio! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Toma granada! ¡Toma! ¡Hermano, llegar es bien complicado! ¡Y encima con él, dices! ¡A ver, ahí está! ¡Ahora sí, maldito asqueroso! ¡Hola, pancracio! ¡Ahí te voy, pancracio! ¡Muere, maldito! ¡Te lanzo granada! ¡Te lanzo granada! ¡No me avientes ni madres! ¡Por favor! ¡Mal es lo que no llega! ¡Ya me caí, ya me caí! ¡Ay, ay, no! ¡Ya! ¡No! ¡Ah! ¡Ya eres imbécil! ¡Pati, te he llegado! ¡Ya se mató! ¿Dónde? ¡Gaba de llegar! ¡Qué día sale! ¡Vamos, pervón! ¡Jamás sabrán dónde estoy! ¡Así no llega la hora que lo matemos, hermano! ¡Vamos! ¡Tienes ganarla picamente! ¡Jamás sabrán dónde estoy, hermano! ¿Dónde estás desgraciado? ¿Dónde están? Eh, tengo un problema, perdón. ¡Corriendo! Tengo un problema. ¡Tengo un problema! ¡Chefcito no puede, hermano! ¡No! ¡¿Cómo que chefcito?! ¡No! ¡No es la rata! ¡Se convirtió en la rata! ¡Ey! ¡¿Qué es eso?! ¡No está, hermano! ¡Ataque! ¡Ey! ¡Dáne, me va! ¡Aguanta, va con la rata! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡No, lo logré! ¡No, amigo! ¡Yo me largo! ¡Yo me largo! ¡Yo me largo! ¡Está muriendo la gente! Hermano, tengo un problema. ¡Deja a mi rata en paz! ¡Ah! ¡Qué le está haciendo! ¡No me la caigan! 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 ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Qué pula, rata! ¡Gané! 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 ¡Gané, hermano! ¡No sé qué pasó! Chicos, espero que estén preparados para lo que traigo. ¡Este está en mi mente, hermano! ¡Aquí atrás, pervo! ¡Tienes ojos arriba! ¡Nino! ¡No puede ser! ¡Están evolucionados! ¡Ay, les puedo cagar! ¡Puedo cagar, hermano! ¡Estoy soltando gotitas de caca! ¡No puede ser! ¿Cómo que puede ser? ¡Tengo una vida! ¿Qué eres, hermano? ¡Qué estás haciendo! ¡Ataca, perro! Bueno, esto es un poquito lento. ¡Espérenme! ¡Ya casi llego! ¡Aquí te esperamos, papi! ¡Chulor, distraigo! ¡Tú cágales encima! ¡Eh! ¡Hay una paloma volando! ¡Vayan aquí, malditos! ¡Qué madre! ¡Ataca, aéreo! ¡Dios, no! ¡No estás jugando! ¡Eh, toma caca! ¡Te voy a cagar encima, Pacracio! ¡Ven aquí! ¡Vaya, broma! ¡Siga, tú no vas con una granada, Paco! ¡Toma, paga una caquita! ¡Granada, granada! ¡Toma! ¿Cómo le vas con una granada? ¡Toma, caquita! ¡A que te doy, a que te doy! ¿Ves cómo? ¿Ves cómo, caquitas? Oye, perro, creo que mi táctica fue inservible. Solo puedo hacer popón, güey. ¡Yo mejor me voy! ¡No puedo ni golpearle, creo, hermano! ¡Avance, avance, Pacracio! ¡No, ahí viene el otro! ¡A ningún sitio! ¡Ah, bueno! Bueno, el solito se fue. El solito se fue, hermano. Me sacó volando el molino. ¡Sigue avanzando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ate final, hasta final, final! ¡Poncracio, espérate! ¡Poncracio, tengo una idea! ¡No, pero yo soy bueno! ¡Yo soy bueno, marido! ¡No! ¡Bueno, adiós! ¡Salve, me salve, me salve! ¡Se cayó, Dani! ¡Se cayó, Dani! ¡Mátalo! ¡No manches, Dani, roba un auto! ¡Allá voy, Pacracio! ¡Ya! Espérame, no me puede ni golpear. ¡Toma! Espérame, tengo un plan. Tengo un plan, es que me muevo lento. ¡Hermano, ya van a aguantar, Pacracio! ¡Ahí está, ahí está! ¡Listo! ¡What the fuck! ¡Voy por un vehículo! ¡Voy por un vehículo, Pacracio! ¡Aguántame! ¡No, yo me voy! ¡Pera, me he escrito un coche! ¡No, no, me voy a morir! ¡No, no, 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 animal, animal! ¡Pancracio, dime que te salvas! ¡No manches! ¡¿Cómo llegué hasta aquí?! ¡¿Dónde estás?! ¡Ahí te voy, Pacracio! ¡Espérame! ¡What the fuck, Pacracio! ¡Esta es la rifuta! ¡Ahí está! ¿Dónde estás? ¡Pancra, me ves! ¡Vamos a llegar al helicóptero! ¡Dónde estás! ¡Allá voy a... ¡No! ¡Oh, la madre! ¡Lo maté! ¿Qué haces allá arriba? ¡Ahí! 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 ¡Hermano! ¿Y ahora qué voy a hacer yo? ¡Dani, rescátame! ¡Es que el helicóptero va a ser una sola persona, Paci! ¿Y ahora qué voy a hacer yo si no puedo llegar allá arriba? ¿O sí puedo? Yo no sé cómo llegué, yo no sé cómo llegué. Tal vez pueda hacer lo de... ¡Hola, Pacracio! ¡Hola, Dani! ¡Venga, vamos, papi! ¡No! ¡No llega, hermano! ¡El pancranquil! ¡El Dani ya tiene un helicóptero, va a tomar! ¡No te preocupes! ¡Yo voy a rezar por ti, Silvio! Eh, igual perdimos. Se acabó el tiempo. ¡Carajos! 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 ¡No te preocupes, Permon! Estoy preparado. Soy la máquina de guerra más temible del mundo. ¿Por qué tengo más... ¡No puede ser! ¡Peludito de atrás! ¡Ya viste lo que me cuelguen! Soy una bestia, asesina, listo para el combate. ¡Ataquen! ¡What? ¿Qué le pasa a mis patas? ¡Mira! ¡Ataquen! ¡Qué madre es que haces eso! ¡Mira, mira! ¡Quieto! ¡Sí puedo hacer parkour, a huevo! ¡Ah! ¡Rápido, ataquen! ¿Te puedo bailar? ¡What a...! ¿A dónde tenemos aquí, papi? ¿Qué es eso? ¡Hermano, hermano, eh... ¡Mírame! ¡Qué asco! ¿Cuánto quieres que vengan a ver esa porjería? ¡Están cagiendo! ¡Me estoy como si estoy en una gallina, güey! ¡Eh, hermano, soy hermoso! ¡Uy, uy, uy! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aquí es puro amor y paz. ¿Puedo cagar? ¿Cómo cago aquí? ¡Ah! ¡Maltrato animal! ¡Soy daño de esos perros! ¡No, yo no hice nada! ¡No, yo los odio, yo los odio! ¡Ya me morí! ¡No, no, pura madre! ¡Ríbelo, ríbelo! ¿Soy Dani, youtuber que odia a los animales, hermano? ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡No, no, no! ¡Ahí está madre, ah! ¡Estoy lastimadito! ¡Eh! 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 ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, maldito! ¡Suéltalo! ¡Yo le muerdo a los huevos! ¡Ah, no! ¡Suéltelo! ¡Corre, Permon! ¡Corre el parkour! ¡Ven aquí, Dani! ¡Oye! ¡Que se muere blanco, que se muere blanco! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Cuidado, el parkourcito! Bueno, adiós, mundo cruel. ¡A huevo, ganado! Me quedo en los hijos como así, creo, ¿eh? Como que... ¡Chicos, saqué el arma especial! ¡La mamá de Dani! Y bueno, y nada más por eso, Dani tiene que estar en mi equipo ahora. ¡No, está, mamá! ¿Qué fin? ¿A me suena el coche, hermano? Sí, voy, aguántame, aguántame. ¡Aaah! ¡Qué asco! Ya entré, ya entré. ¡Vamos, hijito! ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? Vale, cambiamos de guima porque me cae mal el verbo, ni es muy malo. Si se pone un perrito, no le hagas caso. ¡Mátalo, mátalo! ¡No, mátalo, Juan! ¡Mátalo, mátalo! ¡Aquí les voy, desgraciados! ¡Y ataque del puerco! ¡Creo que te fue el pato, se mató! ¡A la madre, vamos a ganar! ¡No, no, 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 no! ¡Ni madre, ni madre, ni madre! ¡Y ese guapo! ¡Ve por acá, ve por acá, ve por acá! ¿Por qué le daba un padrazo en la boca? ¡Ve por acá, desgraciado, ve por acá! ¡Ve por acá, me entiendo! ¡Ve por acá, Cacito! ¡No, no, no! ¡Pelea de ráfagas! ¡Ya hace que va a resultar que ese olor! ¡Bueno! ¡Así es como se hace mi rancho! ¡Tiene paracaídas, Dani, ¡corre! ¡Ponte uno! ¡Ponte, espérate, espérate! ¡No, me voy a bajar con el coche! ¡Vas a ver si nos lo voy a botar así! ¡Ve por acá, maldito viejo civil! ¡Pancrasis, hijo de su madre! ¡Aguas, aguas, Dani, aguas! ¡No creas de su juego! ¡A la madre! ¡Pero no lo había matado, Pacrasis! ¿Cómo? ¿Por qué perdimos? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡Estoy listo, desgraciados! ¡Vengan a sacarme la leche! ¡Y si te asumieron la... ¡Por ahí! ¡No, cómo vas! ¡A la madre! ¡Cacito te sacó la leche! ¡Ey! 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 ¡Mira lo que pasa! ¡Estoy tratando de subir mal la bici, hermano! ¿A ver? ¡Sí pude! ¡What? ¡Espérate! ¡No, lo mataste! ¡Pancrasio! ¿Mataste a... ¿Mataste a Pancrasio? ¡Ah, sí, lo mataste! ¡Me atropellaron! ¡Pero cómo! ¡En qué momento! ¡Se le ha mal leído un pojocito! ¿Qué está haciendo mi vaca? ¡Se mueve sola! ¡A la vaca! ¿What? ¿Hola? ¡Se va a suicidar, creo! ¡Espérate, espérate! ¡Ah! ¡No! ¡Bueno! ¡Hermano, estás chido! ¡Sigue vivo! ¡Atropella a los permon! ¡Allá! ¡Fuck! ¡Atropella al red! ¡Hermano, no puedo tener... ¡No puedo tener un bicho más inservible, hermano! ¡Así son las vacas en la vida real! ¡Mira esto! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Voy! ¡Gracias! ¡Eso! ¡No! ¡Déjame decirlo como Sabonino! ¡Ya mataste a mi tío! ¡Ya vas a sacar la leche! ¡No se va a subir a ningún sitio, fíjate! ¡Atropellalo! ¡Gira, maldita vaca de miércoles! ¡No! ¡Para allá! ¡Para aquí! ¡Aquí está de sus cuantos filetes! ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡Viva la carne! ¡No, déjalo! ¡Déjalo! ¡No, chico! ¡No dejes que pase! ¡Vuelve a locarte la purguesa! ¡No dejes que pase! ¡No, chico! ¡Me muevo, me muevo lento! ¡Levántate, radio, chico! ¡Vuelve a hacer la violencia! ¡Rápido! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hay que cocinarlo primero! ¡Quítate! ¡Lo quiero cocinar! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Mátate! ¡No! ¡Ya vayasadita! ¡Qué lejos! ¡Pero no se muere! ¡Pero no se muere! ¡Ya me mato! ¡Espera! ¡Espera, Dani! ¡Espera! ¡Tengo que recuperar el... ¡Es un monstruo! ¡Mátalo! ¡Gracias! ¡Ya lo maté! ¡Maldito ratón! ¡Van! ¡Ya llegué, desgraciados! ¡Hermano, súbete al coche! ¡Súbete! ¡Hay que regulleros! ¡Hay que subir de paquete! ¡Lo rebuñes, hermano! ¡Cómo no se mataste! ¡Está rápido! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Súbete! ¡A la madre de casa! ¡Férate! ¡Este vehículo no! ¡Este vehículo no! ¡Abre las puertas! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy listo! ¡Ahora sí! ¡No voy a morir de inicio, hermano! ¡Echállales, hermano! ¡Hace que todavía no llego! ¡Oiga, porque hay uno aquí abajito! ¡Hola, Pancracio! ¡No, no hay nadie aquí abajito! ¡Hay alguien abajo! ¡Sí, acá está el Pancracio! ¡Acá está el Pancracio! ¡Mira! ¡No, está arriba! ¡Está arriba! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡No hay nadie abajo! ¡Está aquí el Pancracio! ¡No estoy viendo! ¡Hola, Pancracio! ¡Ahora sí, desgraciado! ¡Fuera! 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 ¿Dónde está el Pancracio? ¡Yo no lo veo, güey! ¡El Pancracio está acá abajo! ¡Ningún lado! ¡De verdad que no lo veo! ¿Dónde está? ¡Está acá! ¡Vira, Chibio! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, hermano! ¡Acá está a la derecha! ¡Aca, mira! ¡No lo veo! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Está en una bicicleta, el maldito! ¡Déjame en paz! ¡No hay que hacerlo! ¡Ah! ¡Várate, me bajó! ¡Rasgo ya, lo rasgo ya, lo rasgo ya, lo rasgo ya no! ¡Ahora sí, desgraciado! ¡Ven aquí que te la voy a comer! Bueno, morí, Dani. ¡No, no! ¡Vístate! ¡No, morí! ¿Cómo vas a matar a mi tipo? ¿Agraciadamente? ¿Porque era un animalito? ¡No, él me quería hacer... ¡Várate por abajo! ¡Permona! ¡No vas a llegar! ¡No vas a llegar! ¿Entiendes? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Lo muere? ¡No, hermano! ¡Ya va a ir! ¡No, no, no! ¡Ni madre, ni madre! ¡Ni madre, ni madre, ni madre! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Mata al pancran! ¡Eres una rata! ¡Otra vez! ¡Watunk, hermano! ¿Qué es ese final de película? ¿Qué fue eso? El Wink parecía John Wink, hermano, recargando la pistola con la explosión ahí. ¡Ahora sí! ¡No tendrá la oportunidad contra nosotros! ¡Corre! ¡Hermano, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No puedo subir! ¿Se puede llegar? ¡Allá voy! ¡Sin piedad! ¡Vale, agarra, agarra la mano! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Un pablido, un pablido! ¡Ah, me atropeo! ¡Con nosotros! ¡Trocazo! ¡Sí, llevo! ¡Oh, oh! ¡Qué crau! ¡Toy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Toy bien, estoy bien! ¡Llegas a final, llegas a final, llegas a final! ¡Eso! ¡No me ve, estoy cruzando, hermano! ¡Llegas a final, llegas a final, chivio! ¡Vale, ahora cómo cruzo esto, Dani! ¡Eh, ok! ¡Tienes que subirte poco a poquito! ¡Poco a poquito, si no te vas a caer! ¡Me caí! ¡Ayúdame! ¡A ver, se supone que los gatos son buenos haciendo parkour, hermano! ¡Escúchame! ¡Salta! 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 ¡Uy, no salta! ¡Se está rascando el maldito! ¡Pero salta, salta, salta! ¡Pero deja de rascarte y salta! ¡Se está rascando! ¡Ah! ¡Escuché el helicóptero! ¡No! ¡No! ¡Viene la venganza! ¡Agua! ¡Ala! ¿Qué pedo? ¿Qué acaba de pasar? ¡Garraba! ¡Qué enfermo! ¡Nos asustió con las hélices! ¡Ahora sí, hermano! ¡No tienen oportunidad contra nosotros! ¡Atáquen! ¡Atáquen! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Eso, eso! ¡Atáquen, atáquen! ¡Voy, voy, voy! ¡Ha llegado la leyenda, la leyenda! ¡Ay, espérate! ¡Como que recién no podemos salir! ¡Ahí está! ¡Sí, es que me agarro un coche malo! ¡Vale! ¡Atáquen, Dani! ¡Cómetelos! ¡Ha llegado el momento! ¡Vamos todos los desgracios! ¡No te me vayas a chocar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Equí estás llegando acá! ¡Aquí estoy! ¡Ey, ey! ¡Hola, Macracio! ¡Pero nada! ¡Me morí! ¡Ay, qué se hizo tan horrible! ¡Ey, le gase a mi tiempo! ¡Hola, Macracio! ¡Ah, desgraciado! ¡Toma! ¡En el culo! ¡Mátalo, no, mátalo! ¡No me haces nada! ¡No me haces nada, tonto! ¿De verdad no te hace nada? ¿Sabes? Yo sí puedo agarrar esto y matar... ¡¿De verdad no te hace nada? ¡No! ¡No! ¡Pero soy un coyote! ¡Una vez! ¡No, pero gracias! ¡No, el coche! ¡Estoy triste, muy triste, hermano! ¡No! ¡A ver, puede matar al otro lado, Blackito! ¡No puedo hacer nada, entonces! ¡Está preparando la mamá! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola, Silvio! ¡Hola, Perro! ¿Cómo estamos? ¡Ya, ni modo! ¡No tengo opción! ¡No, amigo! ¿Cómo es que no hay opción? ¡¿A dónde vas?! ¡Aquí! ¡No puedo hacer nada! ¡Ah! ¡Te muero, perro! ¡Túmbalo! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Chéveo! ¡No tengo ningún lado donde ir, hermano! ¡Ah! ¡Amigo, ¿cómo es que no?! ¿Por sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¡Ah! ¡Dia! ¡Salta! ¿Llego? ¡Oh! ¡Atropellalo! ¡No puedo hacer nada, hermano! ¡Pedaleale, Lovito! ¡Ah! ¡Métale, métale, Lovito! ¡Ah! ¡El Lovito no se cae! ¡No puede ni saltar esta basura! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No te preocupes, Dalí! ¡Tengo el plan B! ¡Cuidado! ¡Tengo seis cuatro! ¡Amigo, por favor! ¡Que con el plan B se puedo ganar! Espérate, espérate que el... ¡Estoy caído! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No hice nada, hermano! ¡No hice nada, pero lo hice! ¡Lo poné! ¡Lo viste, Panta! ¡Ahí mató el maldito de Permon! ¡Sí lo vi! ¡Aquí va el plan... ¡El plan X! ¡Pero queda ese! ¡El plan X se mató a los dos! ¡Aquí estoy, maldito! ¡Adiós! ¡No! ¡Y sacaste! ¡Voy amable el Permon! ¡Ven aquí! ¡No va! ¡Ya! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Toma, granada! ¡No me toques con nada! ¡No te voy a atacar a los hermanos! ¡Muere! ¡¿Qué haces? ¡Voy a hacer un truco! ¡Ya! ¡Ya no me sale! ¡Toma este truco! ¡No me toques con nada! ¡Chicos! ¡Tengan piedad de mí! ¡Lánzale, granada! ¡Tengan piedad de mí! ¡Ahí está! ¡Ah, no era granada! ¡Ah, no, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey, Permon! ¡Y no murió! ¡No, mi team! ¡Y no murió! ¡No, mi granada! ¡Está bien, mi pala! ¡Pero qué haces, tonto! ¡Yo qué asco! ¡Muere! ¡A ver! ¡Te voy a apagar el coche! ¡No, aléjate! ¡Granada! 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 ¡Te vas a perseguir por el mapa! ¡Déjame! ¡Ay, ay, no! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! Ok. ¡No pasa nada! ¡Me devuelvo! ¡No! ¿Ya murió? ¡Sí, sí puedo! ¡No, no voy a morir! ¡No voy a morir! ¡Ahí te voy, maldito! ¡Ay, no! ¡No, 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 no! ¡Ahora cómo lo voy a matar, chicos! ¡Ah! ¡Túbalo con la hélice! ¡No lo sé! ¡Ya llegué! ¡Maldito! ¡Maldito viejo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí está! ¡Yo me voy a hacer la patita afuera del coche! ¡Sí, sí, sí! ¡No hay ningún lado! ¡Ok! ¡Nos quedan 30 segundos, Pancracio! ¡Vamos a ganar, hermano! ¡Vente, vente, vente! ¡No puedo hacer nada! ¿Quién pierde? ¿Quién pierde? ¡El que gane! Pues yo tengo toda la vida suerte, Pancracio ¡Yo también! ¡Mátalo, Pancracio! ¡Uy, no! ¡30 segundos! ¡30 segundos, hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está abusando! ¡Que sea una barca! ¡Oh! ¡No, nada! ¡Uy! ¡Este viene aquí! ¡Uy! ¡10 segundos, hermano! ¡10 segundos, no! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien, Pancracio! ¡Vamos a empatar, carnal! ¡No hay de otra! ¡No, no! ¡Vuele! ¡Vuele! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Auch! ¡No! ¿Ganamos? ¡No! ¡Dice ganador! ¿Cómo que ganador? ¿Qué? ¡Eh! ¡Ganamos! ¡Pero si estábamos empatados! ¡Ahora sí, malditos asquerosos! ¡Estoy listo para ganar esta partida! ¡Venga para acá, ratas! ¡Tienes planeado! ¡Venga aquí! ¡Tienes que llegar a la parte! ¡Dale, dale, dale! ¡Te gusta, te gusta, Pancracio! ¡Te gusta! ¡Te gusta, Pancracio! ¡Te gusta! ¡Dale, dale, bota! ¡Dale, chiveo! ¡No, nada! ¡No, no, no hay nada! ¡Ahora sí, Dari! ¡Llegó el momento de completar el parkour! ¡Ahora sí! ¡Turbo! ¡Está afinada! ¡Está afinada! ¡Está afinada! ¡Está afinada! ¡No te preocupes! ¡Yo lo mato si vienen! ¡Aléjate! ¡Alejate! 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 ¡Tú también! ¡No tengo llantas! ¡No tengo llantas! ¡Fájate que el permon quiere subir, Dari! ¡Un regalito, permon! ¡Un regalito! ¡Ay, cabrón! ¡Se movió justo! ¡Tontito! ¡Vale, déjame subo acá! ¡Súbame! ¡Pasa, pasa, pasa, chibio! ¡Ahí está! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Muy bien, muy bien! ¡Y si me pongo esta arma! ¡Eh, qué está ahí! ¡Buenas tardes, Pacra! ¡Ah, bueno, se cayó! ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma? ¡Aquí está! Vale, ya con esto no pasa, güey. Vale. ¡Ah, con cuidado! ¡Con aperitivos! ¡Para recuperar vida, claro! ¡Ah, amigo! ¡Hasta con aperitivos los vamos a la zona! ¡Vente para acá! ¡Confío, confío, confío, confío! ¡Va! ¡A la mano! ¡Sácate! ¡Sácate! Vale, deja su puesto. ¡Pelmon, roba al helicóptero, pelmon! ¡Cállate, Pacra, tío! ¡Es que me disparan! ¡Me disparan! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué tramposos que son, amigo! ¡No! ¡Dani! ¡Dani! ¡Hermano, ¿qué pasa? ¡Atropéllalo! ¡No, no, no, no! ¡Dale, este momento! ¡Confío en ti! ¡100% en ti! ¡Hermano, voy a alargar! ¡Confío es claramente en ti, carnal! ¡Eso! ¡Que use el helicóptero y así ganamos por mayoría! ¡What! ¡Qué sabes! ¡Para vez! ¿Qué haces? ¿Qué, qué, qué hago? Mi equipo no tiene cerebro, chicos. Se los dije. Mi equipo... ¿Qué te va a hacer? ¡No! Mi equipo no, no. ¡Atropéllalo, pel! Bueno. Se quemó. ¡Ay, quiero cambiar otra vez de equipo, chicos! ¡No! ¡No, ya! ¡Ay, chale, hermano! Perdimos de nuevo. Bueno, si les gustó, ya se la saben. Dejen su like. Comenten su animal favorito. Los quiero, los amo y... Y bueno, me cae mal, Dani. ¡Adiós! ¡Yo ni de nada! ¡Suscríbete al canal!